Jamás, mi amor, jamás me olvidarás Tú guardas muchas memorias de nuestro ayer Jamás podrás olvidarte de mi amor Teniendo tantos recuerdos de mi querer Y yo jamás, jamás te olvidaré Lo digo porque yo siempre te fui sincero Mil besos recordarás y nunca me olvidarás Jamás, mi amor, jamás Jamás, mi amor, jamás te olvidaré Y yo jamás, jamás te olvidaré Lo digo porque yo siempre te fui sincero Mil besos recordarás y nunca me olvidarás Jamás, mi amor, jamás Nunca jamás Yo jamás, mi amor, jamás te olvidaré Homás, mi amor, jamás me olvidaré